¿Dónde está el insulto? ¿Dónde está la carga negativa? Y bueno, hablando con Amparo, ya sí me di cuenta que esa carga negativa venía de la representación, de cómo nos la habían contado. Es verdad que nosotros no somos conscientes, pero hemos leído muchos libros, hemos visto muchas películas, hemos visto muchas obras de teatro, hemos oído mucha música y en todas esas representaciones la solterona tenía esas características negativas que tú has leído antes, ¿no? Siempre se repiten, se siguen repitiendo a día de hoy, porque yo ya, claro, ya me puse las gafas de solterona y yo todo lo veo con el estigma solterona. Y hay series que veo a día de hoy en la tele y tú dices, fíjate, la solterona es la amargada, la mala, sigue con esos tics y con esas características que se le han dado. Llevamos siglos dándole esas características. Bueno, yo de eso no estoy de acuerdo. Ahora se lleva a ser soltera, no tener responsabilidades, no tener hijos, tener perros, pero de eso después, bueno, esa es mi opinión, ahora después le doy la palabra. ¿Así surge la peli o te invitan a que eso lo conviertas en libro? ¿Más o menos? No, no me invitan, o sea, fue idea mía. La verdad es que posiblemente solterona sea el trabajo que yo más he disfrutado. Por muchas cosas, ¿no? Una de ellas era porque lo he hecho con Rubi, íbamos los dos, tú imagínate los dos, recorriendo Castilla-La Mancha y Andalucía, conociendo a mujeres que todas nos decían, no, pero mi vida, mi vida no es interesante. Claro, son señoras, la más joven tiene 58 años, la mayor 93 y claro, una persona con 70 años su vida es interesante, aunque no quiera. Entonces, claro, ha sido un viaje muy chulo de hacer, muy chulo de hacer, pero claro, yo he entrevistado a 20 mujeres, entrevistas muy largas, de dos horas, tres horas, cuatro horas, que de pronto he condensado en 90 minutos. Entonces, se me ha quedado fuera muchísimo. Entonces, se me ocurrió que podría estar chulo la posibilidad de extenderme y contar, porque me quedé con las ganas de contar la historia de cada una de ellas, ¿no? Porque muchas me costó la misma vida quitar cada fragmento que ya no podía meterlo en la película, y entonces el libro me daba esa posibilidad. Y entonces fui yo el que se lo propuse a la editorial. Bueno, 20 mujeres, 20 historias. Yo quiero que nos cuente algunas. Por ejemplo, Marian, 93 años, y es el primer capítulo. ¿Cuál es la historia de Marian? Para que además abra el libro ella. Sí, bueno, Marian abre el libro por una circunstancia personal suya. Eso sí lo tuve claro, claro, que Marian iba a ser la primera. Porque cuando fuimos a conocerla, Marian es un personajazo, una señora de 93 años que tiene una vitalidad y una capacidad de todo alucinante. Vive en un pueblecito muy pequeño de Huelva. Y entonces, el día que fuimos estaba súper enfadada. Estaba súper enfadada porque habían hecho un reportaje sobre mujeres rurales en el diario de Huelva y habían dicho que a su padre lo habían matado en la guerra. Entonces, ella estaba súper enfadada con que dijesen que a su padre lo habían matado en la guerra. Y entonces, estaba allí pidiendo responsabilidad. Entonces, una de las primeras cosas que se me ocurrió fue empezar el libro así, ¿no? El padre de Marian no murió en la guerra, ¿no? Y explico que no murió en la guerra porque la mujer estaba súper indignada con que eso había sido así, ¿no? Y entonces, Marian es muy singular porque es muy mayor y para mí es un personaje muy especial porque pone el foco en una cosa que, primero con una naturalidad que a mí me sorprende porque ya te lo cuente todo como tenía que ser así. Pero claro, esta mujer abandonó al hombre de su vida una relación ella que tenía seria, que quería contraer matrimonio, todo muy formal. Estaba muy enamorada de él. Él estaba muy enamorado de ella. Y de pronto no se casan porque a su hermano lo deja su mujer con tres hijos. Entonces, la familia la obliga a... No, no. Tú tienes que cuidar de estos niños y de tu hermano. Entonces, no puedes casarte porque ¿qué va a ser de esos niños? Esos niños tenían un padre, pero bueno. Entonces, claro, me parece muy representativo, ¿no? De esa realidad, ¿no? Y también me lo parece el hecho de cómo ella lo tiene totalmente naturalizado. Ella no considera que haya hecho, ni se arrepiente. Ella considera que eso es lo que tenía que hacer. Y mira que le ha dado muy mala vida eso, ¿no? Esa decisión. Pues los sobrinos no fueron fáciles tampoco, ¿no? ¿Sonido bien por ahí atrás? Vale. Bueno, Josefa, 67 años. Que esta mujer ha tenido dos grandes amores. O sea, que lo que pasa es que no se ha casado con ninguno de ellos. Un hombre y una mujer. Por eso, ¿qué te llama la atención de esta historia para ponerla en el libro? Bueno, Josefa es que es la favorita de Rubi. Le encanta. Ella siempre me dijo, a mí me encantaron. Bueno, vamos a ver. Ella era la favorita de Rubi hasta que fuimos a Pedregalejo, claro. Entonces, ya cambió de idea. Pero es verdad que cuando la conocimos fue muy singular. Además, ella, el primer día, tuvimos... Ella viene de un club de lectura. Que los clubes de lectura son un sitio que no hemos nutrido para conseguir encontrar a estas mujeres, ¿no? Y estábamos sentados con el club de lectura contándole lo que queríamos hacer para ver si querían participar con una serie de mujeres que nunca se habían casado. Y ella estaba sentada al lado mía y muy bajito me decía, oye, yo es que he estado con una mujer. Y va, ¿puedo participar? Sí, sí, no pasa nada. ¿Tú te has casado? No, puedes participar. Vale. Y después me decía, ya, pero es que la mujer está ahí enfrente. Y digo, bueno, no pasa nada. Que sí puedes participar. Entonces, era un personaje muy singular. Y ella, ella es un ejemplo muy, muy, muy duro, ¿no? Porque ella sí nos muestra... El libro está muy presente en los cuidados. Casi todas se han dedicado a cuidar a sus familiares queriendo o sin querer. Pero es otra de las obligaciones que tenían la... Una obligación que generalmente recae en la mujer. Y en este caso, claro, la mujer que no se casa, pues ya que... Obligatoriamente tiene que cuidar de sus familiares, ¿no? Pero ella nos cuenta... Es una mujer súper risueña, pero nos lo cuenta de manera que ella fue la que tuvo que cuidar de su madre. Y su madre no la quería. Entonces fue muy duro. De hecho, allí también lloramos. Ese momento fue de... Porque ella lo decía y dice, no, es que mi madre no me quería. Dice, nunca me ha querido. Y yo fui la que la cuidé. Y después estuve mucho tiempo cuidándola. Y ella siempre... O sea, no llegó a quererme. Yo la cuidaba y se lo daba todo, con todo el mimo del mundo, pero ella nunca, nunca llegó a cuidarme. Aún así, ella fue la cuidadora de su madre. Guau. Esa es la historia de Josefa, 67 años. Jimena, 64 años. Solterona. Claro, Jimena es que es el... Eso que pasa cuando haces un documental, que por eso yo solo quiero hacer documentales. El documental... Los documentales están vivos. Tú haces un planteamiento, tienes muchas ideas preconcebidas de lo que van... De cómo son las cosas. Después eso, pues Antonio lo sabe bien. Después no son así. Y entonces tienes que ir moviendo el timón y cambiando, poniendo el foco en distintos lugares. Y una de las cosas que yo no me había planteado era el caso de Jimena. Porque, claro, en aquella reunión, pues ella me dijo, oye, que yo soy lesbiana. Digo, vale, ¿pasa algo? Digo, no, no pasa nada. Digo, ¿tú te has casado? Dice, no. Digo, pues no, entonces no pasa nada. Y entonces me abrió la puerta a una realidad, claro. Porque ella después me lo decía y dice, vamos a ver, yo soy mujer de relaciones largas. Todas mis relaciones han durado 10 años, 14 años. No he tenido relaciones cortas. Dice, entonces, claro, yo no me he casado nunca porque no se podía. Porque, claro, en una relación de 15 años, lo normal es que se acabe... Sobre todo estamos hablando de una mujer de casi 70 años. Lo normal es que se hubiese planteado el matrimonio. Pero es que no se podía. Dice, entonces era algo impensable. Y entonces, claro, la incluimos en el documental. Después nos regaló una historia maravillosa. Tenéis que leer el libro solo para ver lo que le pasó a Jimena, que es el colmo de una lesbiana. Justa, 61 años. Ella sí cree en la pareja, pero no en el matrimonio. Sí, Justa me dio la mejor respuesta que me han dado nunca. Porque a todas les preguntaba, a ver, ¿y tú por qué no te has casado nunca? Y ella me dio la mejor respuesta. Me dijo, yo no me he casado nunca porque estudié Derecho. Entonces, dice, claro, yo soy del amor romántico. Y yo dice, pero claro, yo estudié Derecho. Y de pronto vi lo que suponía. Eso era un contrato. Eso era totalmente frío y lleno de cláusulas. Dice, entonces, el matrimonio es un contrato lleno de cláusulas. Así que esto no tiene nada que ver con el amor ni con nada. Así que decidió no casarse. Bueno, y la última. Porque hay que comprar el libro y leerse las historias. Tammy, 70 años. Ella practica el cubing. Y tenemos aquí una niña de 8 años que se llama Johanna. O sea, que cuidado con lo que explicas. ¿Qué es el cubing? No lo voy a explicar. No lo puedo explicar. Leed el libro que viene explicado perfectamente. No, bueno, claro, es que Tammy se convirtió en la favorita de Rubi cuando llegamos a Málaga y nos recibió un domingo por la mañana, temprano más o menos. Sí, un domingo. Eran las 12 o algo así. Y lo primero que me dijo es, he estado a punto de llamarte para que no vengas porque anoche me lié. Entonces, la verdad es que si no, Tammy es porque Tammy es de esos personajes libres. O sea, ella es la que no se ha casado por convicción. Desde muy pequeña ha tenido muy claro algo a las que otras, una conclusión a la que otras han llegado después. Y es que eran más libres si no contraían matrimonio. Entonces ella lo tenía clarísimo. Siempre lo ha tenido clarísimo. Entonces ella había cosas a las que no estaba dispuesta a renunciar. Y entonces por eso, aunque ha tenido muchas parejas y ha tenido una feliz vida sentimental, nunca ha contraído matrimonio, pero por convicción personal. Tiene dos frases memorables que son las de... Yo es que primero fui hippie y me creí lo del amor libre. Y después fui comunista y también me lo creí. Entonces, claro, ya se creen las teorías y entonces, pues claro, la práctica. Ella lleva a la práctica las teorías. Bueno, en el libro, que no sé si ya a alguno le ha dado tiempo a ojearlo y tal. A mí lo que me ha llamado la atención es que escribe Manolo muy bien, escribe muy bien, en mi opinión. Y también que no solamente son historias de mujeres y tal, sino que cuentas el contexto histórico que a mí me ha llamado la atención. Por ejemplo, la sección femenina, que tú dices, la sección femenina, por mi edad, sí, te suena algo, pero tú me has enseñado bastante. Estas mujeres, ¿quiénes eran? Y sobre todo, ¿cuál era la contradicción en la que caían? Bueno, la sección femenina es maravillosa. Es una cosa que es verdad que es de esas cosas que tenemos ahí como olvidadas. Pero yo me acerqué a ellas cuando estábamos haciendo justo la Sin Sombrero 2 y, claro, tú dices, todo esto es que es un tesoro. Esto es que, sobre todo también por esa contradicción, ¿no? Entonces, es verdad que yo contextualizo. También es verdad que yo contextualizo porque me obligó la editorial, yo no iba a contextualizar. Yo quería contar la historia de las 20 mujeres y ya está, que eso es lo que yo quería hacer, contar sus historias. Ya la editorial me dijo, no, no, no basta con que cuente sus historias. Tienes que contextualizar porque hay que pensar en el lector. Entonces, claro, el lector, nosotros queremos que, hombre, que le des un abanico y que pongas también en contexto lo que es la vida, el porqué de muchas de las cosas que les pasaban a estas mujeres, ¿no? Entonces, claro, la sección femenina es una, bueno, la mayoría, como sois supers, sabéis lo que es la sección femenina. Entonces, no voy a explicar lo que es la sección femenina, pero sí es cierto que la sección femenina, que de alguna manera se encargaba de velar o de enseñar a las mujeres cuál era su labor, su función, esa función de ángel del hogar, de cuidadora, sobre todo de casarse, era muy importante casarse. Lo principal en una mujer era casarse y tener hijos, ¿no? De ahí la potencia de solterona, ¿no? Porque, claro, la que no lo hacía, que de pronto eres un antisocial, porque tu función en la vida es casarte y tener hijos. Además, tiene que ser en ese orden, ¿eh? Lo de tener hijos sin casarse, peor todavía, ¿no? O sea que había que seguir ese caro, ¿no? Entonces, bueno, la sección femenina, de alguna manera, se encargaba de enseñar eso a las mujeres, ¿no? Pero tiene la gran contradicción que los mandos no podían casarse. Las mujeres, que eran mandos de la sección femenina, tenían terminantemente prohibido casarse. La propia Pilar Primo de Rivera no se casó nunca. Entonces, es curiosa esta contradicción, ¿no? Dice, o sea, tú estás transmitiendo estos valores, además que son valores prácticamente sagrados, y hoy en tu organización no. Entonces, la primera contradicción que me atrapó, y es verdad que la sección femenina tiene muchas cosas que rascar, ¿no? Que en el libro sí hay, las he puesto siempre en relación con el matrimonio y demás, pero bueno, que algo se vislumbra. Bueno, en el libro que encontramos testimonio de mujeres que nos han casado por distintos motivos, pero no todas, todas de verdad se sienten ese patito feo, señalado, oscuro, porque lo decía antes yo al principio, ¿no? Hoy en día lo que se lleva es no casarte, no tener niños, tirar de la puerta e irte, viajar, y como mucho un perro o un novio, pero no eso del que te dijo la que había estudiado Derecho, no firmar ese contrato. ¿Todas esas mujeres, o tú en general que has estado tanto tiempo trabajando en el tema, ¿existe ese concepto de solterona todavía con esa carga tan negativa? A ver, yo tuve mucha suerte porque yo quería que el libro, bueno, primero la película, el documental y luego el libro tuviese la mayor representatividad posible, o sea, que hubiese de todo, que hubiese mujeres de todo nivel económico, social, cultural, para que mostrar de alguna manera que, bueno, que eran mujeres normales, que lo único que había pasado es que nos habían casado, por unas circunstancias o por otras, ¿no? Por eso también quería que hubiese distintas razones por las que no habían contraído matrimonio, ¿no? Y entonces sí tuve suerte de tener esa representación y en el libro hay de todo. Hay, como os he dicho, hay quien ha tenido muy claro siempre que no quería casarse, hay quien no se ha casado porque no ha encontrado al hombre de su vida, hay quien no se ha casado porque, bueno, por circunstancias vitales, como en el caso de Marian, que es que resulta que tuvo que cuidar de su sobrino, entonces hay muchas razones, ¿no? Lo que sí tienen todas en común es que, a día de hoy, están satisfechas con la vida que han tenido. Se sienten realizadas y consideran, eso sí, que han hecho más cosas de las que hubiesen hecho si se hubiesen casado. Eso sí lo tienen muy claro. Yo creo que, esto que nos da pie, si alguien tiene reflexión, yo quiero que ya empecemos a hablar, a preguntarle al autor del libro y no sé si compartís la reflexión esta, quien no se casa tiene más libertad o no, te sientes señalado. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntarle algo al autor? A lo mejor... Sí, espera que te vamos a escuchar. ¿Alguien quiere hablar? Sí, claro, pero si no pasa nada. Yo no me gasto. Tengo pareja, porque Dona nos duele a esto. Pero... ¿Consideras que es como firmar un contrato ya y buf o qué? bueno él se quería casar él se quería casar pero como se quería casar los tiempos que entró la peor crisis digo que va como no vamos a casa ahora a ver agustín agustín ribera periodista es muy interesante una de las últimas una señora oye el próximo documental que tienes que hacer es sobre la que no hemos casado y no hemos arrepentido eso fue muy gracioso y lo incluye en el libro no me acordaba que si eso fue la primera la primera presentación que hicimos pública del documental fue en un festival en avicines y entonces se proyectó claro yo estaba allí expectante a ver qué le había parecido a la gente también había las mujeres castellano manchegas estaban que era la primera vez que mujeres que participan en la peli se veían entonces yo estaba ahí a ver qué les parecía con mucha expectación y después bueno se presentó la película y después se abrió un debate con el público y lo primero que me preguntaron fue eso se levantó una mujer dijo me ha encantado la película pero en la siguiente porque no la hace de las que nos hemos casado y preferiríamos no haberlo hecho además estuvo muy curioso porque al día siguiente me hicieron una entrevista y me la hizo una mujer y después de una entrevista muy larga le conté esto mismo y me dijo vale cuando lo hagas me llamas que yo participo también bueno de eso sí que podríamos debatir pero no vamos tecla profesora no confiese a lo mejor a lo mejor mejor eso que hemos dicho que no se puede explicar delante de joana explica lo que queráis no es que te vayan a quitar a niñas lourdes en canso con la película bueno una maravilla y lo brillante genial y lo que te quiero preguntar es si hubo mujeres ¿no? que no quisieron aparecer con su nombre y a raíz de eso pues las que queríamos aparecer con nuestro nombre pues no aparecían ¿no? porque eran más parecían eran malas que no querían o sea que en el libro los nombres no son reales no 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 en el claro es que eso eso no es que si en la peli no aparecen nombres y en el libro si aparece y yo me está buscando y no está en la peli no me ha incluido y ahora es que te ha cambiado y te ha puesto en vez de tecla también no lo sé a lo mejor sí sí exactamente sí a ver ese claro es que eso fue una de las grandes condicionantes además del documental que yo me encontré claro al final fueron 26 personas 26 mujeres a las que le pregunté 6 me dijeron que no querían participar y 20 que sí ¿qué pasa? que de estas 20 la mayoría me dijo que sí pero que no querían que se la reconociese entonces claro eso ya para el documental fue peor porque de pronto dice bueno ¿vale? y ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? entonces me condicionó la manera de hacer el documental entonces cuando me enfrenté al libro pues claro dije claro tengo que hacer lo mismo tengo que pero ¿qué hago? pues les cambio el nombre y al final seguí claro porque verá que en el documental pasaba también había algunas que me decíais oye incluso alguna se ha enfadado un poco en plan de pero es que yo yo no tengo nada que ocultar entonces yo quiero salir y ya pero es que lo que no puedo hacer es una así otras no y también en el documental me parecía muy poderoso eso ¿no? el hecho de que bueno tampoco está todo tan superado si me estás diciendo que no tienes problema en contar tu historia pero que no se te reconozca entonces digo bueno pues lo de hecho el documental empieza así ¿no? diciendo que la mayoría entrevista a 20 mujeres y la mayoría pues me ha dicho que no y entonces pues por respeto a eso no no aparecen entonces en el libro mantuve lo mismo el que no se la reconociese y es verdad a Jaime ha dado con la tecla solo coincide la primera letra entonces por eso pues le mantengo el nombre pero ya les cambio el nombre a todas y también me parece igual decir bueno ahora cuento las que sí y las que no digo no mejor se lo oculta todo cada una se va a reconocer Jaime interesante por un lado el poder reflejar a la persona que quiere dar la cara pero claro a lo mejor es que siempre entonces eso en qué posición pone a la otra persona como que son probarte a lo mejor o ese arrojo de oye yo voy a contar aquí mis historias y tal me encanta digamos esa actitud que se quiera decir pero claro lo que habría que valorar hasta qué punto las otras podrían sentirse como un poco y luego y luego en otro sentido yo creo también que tú no te expresa igual sabiendo que va a salir tu nombre ahí con la movilidad familiar que cuesta uno que hay gente que está viva y que no puede tener acceso a eso entonces lo mismo te hubieran contado la mitad de la mitad de la mitad de la mitad si dices que vas a poner el nombre puede ser no a raíz de todo esto le pregunté sobre la acepto en mi vida porque a mí también me interesaba ese tema porque te lo ponen todo así muchas veces un tema de ese no es un curso de verano que te obligaban a claro el libro que yo tenía el libro en la mano o sea no era ya tanto la premisa de casar y tal sino de ser la esposa perfecta tenía que esperar al marido con buena cara que tenía cansado darle una buena cena y darle conversación y no contradecirle y si tenías eso pues el exceso ¿sabes lo que te digo? entonces era una enseñanza bastante género pero yo creo que y yo que pensaba que era una movilidad como si fuera una sorbenta en los 30 años realmente era un cursito que lo digamos a la fe o sea que en la vida práctica yo creo que a lo mejor a lo mejor mi madre que era de un pueblo de Granada pues sí en Madrid era otra cosa pero me pareció como también ella que era muy de derecha lo mismo lo que era por mi hermano ¿sabes? y entonces sí, 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 sí pero claro, el libro era heavy bueno, yo te voy a hacer una pregunta una reflexión pero actualmente mi madre de 82 la semana pasada encontró en una caja su carnet de la... que hacer febrero me lo sacó o sea que con alusiones y me contó y me contó precisamente lo de las... las mangas la soltería de los mandos y me contó por contra de lo que decís que aunque por un lado estaba esa educación obediente por otro lado sí había un sentido de mujer pobreza y las mandos se admitían eso incluso había decisiones porque tenían que hacer el curso o el año entero si no, no podían sacarse el pasaporte como haya los turcos, etcétera un montón de cosas y había una aura de que sí que había una enseñanza privada entre ellas de autonomía y de... bueno, si no, no te casas o sea que no era tan automático a mí me sorprendió yo lo que te... cuando has contado el caso de las que pasaban relaciones duraderas me ha hecho pensar un rato y supongo que os habrá planteado durante el proceso en realidad es un cliché lo de solterona culturalmente afectado claro, en qué momento se acaba porque ahora ya la gente no nos casamos luego entonces ahora ya no hay esa categoría pero porque en realidad la mayoría puede tener relaciones años sin bendición y por tanto y sin papeles entonces claro un caso como el que estabas contando ¿hasta qué punto de solterona? porque de cara al colectivo permanecía excelibre aparentemente pero en realidad ¿dónde estaría el límite de eso? fuera parte del acción de llenamiento de la época y de la visión o en qué momento porque claro, yo ahora veo que estamos en otro código y por otro lado bueno, lo que has dicho también de negatividad por otro lado también la reflexión de que claro, todo el mundo conforme lo vamos haciendo mayor también te sabe menos mal la vida que has pasado sí, claro hay como un encuentro y una historia que tiene sentido quizás a lo mejor preguntadas con 40 o 45 no hubiera un no sé sí, sí no, incluso 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 de una de ellas me lo verbalizó o sea, me dijo a ver yo estoy súper satisfecha con la vida que he tenido desde el hoy o sea vivir determinadas cosas no ha molado nada lo que pasa es que es verdad que y eso así les pasaba a todas era como pues si lo que tú dices el recuerdo global de mi vida pues he sido feliz pero es verdad que ha habido momentos en los que vivir determinadas cosas pues no no ha sido agradable no han sido felices en esos determinados momentos también es cierto la sección femenina es cierto que eran mujeres poderosas de hecho hay yo cito en el libro a una a María Rosón que es una experta en bueno ella estudia la el aspecto visual de las cosas pero se ha centrado mucho en la sección femenina y es cierto que ella dice que al final las únicas mujeres realmente con poder en esa época eran los mandos de la sección femenina si es verdad que tenían esa categoría ¿no? porque entonces es verdad que es que es apasionante la sección femenina cuando te metes tiene muchos matices también uno de los personajes que eso también me mola mucho es el personaje que me da pie hablar de la sección femenina es una señora que tiene 90 años o así y que ella te habla súper bien de la sección femenina de lo feliz que ella fue no de ah pues mira que guay porque hice un cursillo y allí fui fui puricultora puricultora y acabé trabajando en la casa cuna y todo súper bien entonces me gusta que sea un personaje que te habla con positividad para poder introducir tú bueno en este caso yo la parte de de la de la sección pero si es verdad que hay hay un documental por hacer sobre la sección femenina porque creo que hay uno pero sí creo que hay uno pero es muy flojito pero es verdad que hay hay donde rascar ¿alguien más? sí yo lo que sería he notado que una chica de 25 a 40 años entendería este concepto de solterón porque creo que va ligado a la libertad sexual es decir una persona que puede salir al extranjero o a ti mismo o casarse o no casarse el concepto de elección no va implícito en el concepto de solterón el concepto de solterón es la que no ha podido casarse y la que no ha podido tener relaciones fuera del matrimonio entonces es quedado como anclado en el pasado y la película por ejemplo que citas en el libro de Plaza Mayor se llama ¿no? sí Plaza Mayor está de reírse de la soltera eso no lo entiende se lo explica hasta 10 de 30 años y se queda como si al hablar de marcianos entonces yo creo que ha quedado ese concepto ha quedado anclado no quiero decir que ahora no siga habiendo eso de se le pasa el arroz y esos conceptos horrorosos que se siguen usando y demás pero está desligado de ese concepto antiguo de solterón y en cuanto a lo de la sección femenina no me parece una contradicción en el sentido de que también los curas son los que más hablan de vida matrimonial y también están solteros es decir que eso es muy común las lecciones de algo que no saben ha sido una constante en la educación en España por lo menos en otros sitios en otros sitios posiblemente también sí o sea que en otros sitios posiblemente también sí es cierto que yo creo aunque lo dudaba ahora antes hablando con Agustín el término solterona sí es verdad que ha caído un poco en desuso pero yo creo que la cuestión es que está demasiado cerca todavía todo porque a mí me sorprendió esa experiencia que hicimos que cuento en el libro en la clase de Amparo y de pronto todas las chicas que tenían 20 años me decían que no que eso de que cada noche buena toda la que no tenía novio era perseguida por los familiares diciéndole bueno a ver cuándo tal eso sigue vigente entonces yo creo que sigue vigente un poco porque todo esto de lo que hablamos no es la baja edad media es que es antes de ayer entonces claro todavía no hemos superado determinados tics y los tenemos todos demasiado cercanos creo yo todavía yo creo que por eso bueno en otros países porque eso también es verdad yo me centro en no solo en España me centro en España y además conscientemente en la época franquista porque me venía muy bien para ir de lo local a lo global que es lo que se intenta siempre entonces claro estos señalamientos de estigmatización de la mujer que no se casa es una cosa que pasa en Rusia en China en Sudamérica que pasa en muchísimos sitios claro España a mí me venía muy bien el franquismo me venía muy bien por esa vuelta al ángel del hogar entonces claro me servía de referente y por eso el único condicionante que yo ponía a las mujeres que buscaba era que no se hubiesen casado nunca y que hubiesen vivido en el franquismo aunque fuese solo la niñez pero que si hubiesen vivido en esa sociedad en la que el papel de la mujer era incluso legalmente ¿no? el de casarse y tener hijos ¿no? bueno dar hijos a su marido que siempre es la frase esa que a mí lo que me gusta en el trabajo ¿no? es que sigue la frase de este Fransuá que dice hay que conocer la historia para no repetirla estamos en un momento que la cosa es la redunda ¿no? que podemos llegar de pronto a una tercera guerra mundial así directamente ¿no? que la guerra de la seis rares contra la guerra y parece ¿no? los judíos que no tienen ni memoria de lo que hicieron con hecho están haciendo lo mismo por eso me parece magnífico el trabajo que tú estás haciendo ¿no? junto con Rubio una joven para precisamente para que no para que no porque de pronto puede llegar de nuevo de nuevo repetir la historia bueno como Manolo tiene que firmar libros a todo el que quiera ah sí pues venga este caballero y si no hay nadie más a lo mejor me hace falta el micro bueno a ver se ve el Manolo normalmente la gente suele decir que cuando hay una serie basada en un libro me suele gustar más los libros que las pelis esa es la creencia habitual y yo estoy de nuevo yo tuve la gran suerte de asistir al estreno difícil de Málaga de la peli de la lamera y me encantó antes que conocía también algunas que me encantó su papel y lo que es el documental y lo tuyo lo he visto todo el libro lo acabo de comprar me va a pasar igual me va a gustar más el libro que la peli es una pregunta a ver son cosas muy diferentes también ten en cuenta que ahora mismo el pequeño es el libro mi niño pequeño es el libro y hombre no sé yo creo que el libro complementa muy bien pasa una cosa muy chula cuando leas el libro vas a querer ver el documental de nuevo que eso está está muy chulo la verdad es que si el libro complementa porque claro extiende te da una visión más global yo personalmente a ver podría decir que prefiero el libro porque es mi niño pequeño y porque claro he podido explicarlas en su totalidad el poder narrar las vidas de estas 20 mujeres como ellas me las narraron a mí la película como he dicho está todo más contrañido entonces la película como película es maravillosa es insuperable pero el libro yo creo que que bueno que te enriquece y se retroalimenta yo creo que se retroalimenta muy bien y que verás cómo te va a pasar eso que cuando leas el libro vas a querer volver a ver la película bueno pues Manolo gracias gracias por venir gracias y ahora va a hacer más dos libros bueno bueno no es casi sin sin